De las mejores vacas proviene la mejor leche, y de la mejor leche, el más delicioso queso y chocolate del mundo. Al menos esa es la fama de la que se jacta Suiza, un país siete veces más pequeño que el Ecuador, que goza además de algunos de los mejores restaurantes en Europa. ¿Y quién diría que en el corazón de Suiza, la reina del fondue proviene de la mitad del mundo? Bueno, estamos en uno de los restaurantes más populares aquí en Montreux, y la novedad es que la dueña de este sitio de fondue es un ecuatoriano. Hace 20 años llegó Gloria Vera hasta la bella Montreux, desde Santo Domingo de los Sáchilas. Tras varios difíciles años, esta chonera de nacimiento dio en el clavo, llevando, como se dice popularmente, piñas a milagro. Y es que no cualquiera se atreve a hacer fondue en Suiza. Pero, ¿qué es lo más duro que tuvo que enfrentar? El carácter de las personas, fue muy duro el cambio, y por dos años lloré mucho hasta adaptarme. Luego me dije, yo voy a salir adelante, y fue así como cada vez pensaba positivo, y continué, y los primeros años yo pienso que todo el mundo sufre. Es una cocina muy pequeña porque este restaurante tiene 80 años y hemos tratado de mejorar mucho para poder salir adelante. Este es un canclón, una gruesa olla de hierro donde se coloca el queso para preparar el más famoso platillo suizo. Nos especializamos en cocina suiza, pero también preparamos comida francesa e italiana. También hacemos tapas españolas junto a Gloria, especialmente los domingos. Ahora sí, tome papel y lápiz y ponga mucha atención, porque usted está por aprender cómo preparar el auténtico fondue suizo de manos de una ecuatoriana experta. Entonces, tenemos un canclón que ya es muy especial para hacerla. Luego ponemos el vino blanco, calculando un vasito de vino blanco. Depende si son para dos personas, si son para cuatro o dos vasitos. Tenemos el queso que viene de la gruyere, tiene 50% de la gruyere y 50% de bacheron. Porque es un queso que hay que trabajarlo, hay que estar siempre delante de la cacerola para que, como se dice en el Ecuador, para que no se corte. La clave está en remover constantemente y no usar cualquier queso. ¿Con queso manába no debe quedar muy bien? No, debe quedar un poco agria. Todo el tiempo, así no se pega y la fondue sale como una crema. Ella nos trata como familia, no es mandona. Muchos vienen hasta aquí, no solo por los deliciosos platillos y postres, sino también por el calor humano de este restaurante. Es un verdadero placer porque es de nuestra ciudad, de Santo Domingo. Y es bueno siempre venir donde ella porque tiene el calor humano, como nosotros somos los latinos. Estamos listos para comer esta fondue. Disfrutaríamos de un fondue y de un raclette, otra forma de derretir el queso, a la manera suiza, utilizando un aparato eléctrico. Tras pocos minutos, el queso derretido se sirve sobre papas hervidas. Ahora vamos a hacer la demostración de la racleta. Este queso se lo deja cocinar y después él cae solo, como una mantequilla sobre la patata. Y para todo, como lo saboreó Manuel, siempre hay una primera vez en la vida. Por primera vez en la historia voy a probarla. Maravilloso. Ahora sí, era hora del fondue. Se coloca un pedazo de pan artesanal en la punta de un largo trinche metálico y se lo embadurna del chicloso queso fundido. Tenga cuidado, porque está muy caliente. Sin duda el mejor fondue que me he comido en mi vida. Dimos cuenta de la olla del glorioso queso en un santiamén, hasta que nos encontramos con la religiosa. El cocolón de queso, simplemente divino. Sí le dicen a este pedazo de queso maravillosamente tostado. Con esta mezcla de buen sabor y calor latino, Gloria se ha ganado el cariño del pueblo suizo. Una gran satisfacción de ser una ecuatoriana y representar el Ecuador en Suiza. Muchas gracias. Ahora sí, dos. Gracias a todos. Los suizos ponen el queso y Gloria el corazón para preparar el más delicioso fondue en Suiza. ¡Gracias!